Un atento llamado para todos los jóvenes y adultos, ya que el Instituto Luis Berbera C. tiene las mejores actividades culturales para este verano y también, bueno, para todos los meses que siguen del año. Así es de que presta mucha atención, ya que, bueno, para explicarnos un poquito más de este tema el día de hoy, me acompaña la licenciada Tania Fulgencio Peña, a quien le doy la más cordial bienvenida. Tania, qué placer recibirte. Igualmente, muchísimas gracias a todos por el espacio, siempre es un gusto estar aquí en Canal 13 con ustedes. Sí, al contrario, nos encanta que nos vengas a proponer nuevas opciones para todos los adultos y todos los adolescentes que están allá en Casite, que a lo mejor piensan, híjole, las vacaciones de verano sí son un tanto tediosas para pasarlas en casa, prefiero ocuparlas en una actividad diferente. ¿Cuáles son las ofertas culturales que ofrece, claro, el Instituto Luis Berbera C.? Bueno, pues es muy común que los niños sean los que entren a los talleres de verano, pero nosotros trabajamos con jóvenes y con adultos, y por qué no, nunca es tarde para aprender. La oferta cultural que nosotros manejamos son, desde talleres, en la música tenemos canto, guitarra popular, batería o percusiones con cajón flamenco. Además, tenemos también dentro del área de artes visuales dibujo, pintura en acuarela, acrílico y en óleo. Se puede comenzar desde cero, no se necesita tener experiencia alguna, y pues todo va enfocado a que nos podamos divertir y aprender. Tania, ahí estamos viendo algunas imágenes de la gran variedad de talleres que podemos encontrar en el Instituto Luis Berbera, y me gustaría que me platiques también sobre su sala de exposición. ¿Cómo es que esta sala tan detallada funciona para todos los visitantes? Claro que sí, con todo gusto. Nosotros como asociación civil tenemos como primordial objetivo el gestionar, promover y difundir el arte y la cultura, principalmente de los artistas locales de aquí de Michoacán. Esta sala de exposiciones la manejamos de manera gratuita, al artista se le apoya con el espacio, nuestro equipo de historiadores del arte se encarga de la curaduría, el montaje y de la organización de estas exposiciones, para que todos los artistas que se quieran acercar con nosotros puedan llevar desde pintura, escultura, fotografía, presentar libros, danza, o cualquiera que sea su área artística en la que ellos se desempeñen. ¡Qué maravilla! Y además no hay pretextos porque a lo mejor muchos van a decir, híjoles, es que salgo de casa y en lo que no llego, bueno, salgo de trabajo, en lo que no llego a casa a comer, no se deben de preocupar porque también cuentan con área de cafetería para que puedan tomarse esos cinco minutitos de relax, y que puedan seguir disfrutando de todas las actividades que el Instituto Luis Berber ofrece. Pero también me gustaría que me platiques, bueno, cuáles son estos talleres, cursos nuevamente, en qué horarios podemos encontrarlos y qué es lo que se necesita para poder inscribir. Claro que sí, los talleres que estaremos manejando para este verano son elaboración de alebrijes, tendremos también, ahora incursionando en el área de belleza y cuidado personal, aplicación de pestañas, maquillaje tradicional, body paint y maquillaje artístico. También tendremos guitarra popular, canto y estaremos metiendo nuevos instrumentos como violín o saxofón. Para inscribirse únicamente se necesita, en el caso de que ya sean personas mayores de edad, que llenen nuestro formulario de registro, y además cuando sean menores de edad, ir acompañados de un adulto para tomarles el registro. Tenemos talleres, algunos son gratuitos, pueden estar pendientes en la página de Facebook para que vean el procedimiento en la convocatoria, se registran y una vez que esté el cupo lleno, pues nosotros nos contactamos con ellos para que puedan acudir. Los demás talleres son por costo, la inscripción es gratuita y únicamente se cubre el costo del taller, en el caso, por ejemplo, del de elaboración de alebrijes para cubrir el gasto de los materiales. Que realmente son cuotas muy accesibles y que como tú lo mencionabas, nunca es tarde para aprender un nuevo oficio, para aprender una nueva actividad, para tener una nueva actividad y para aprender, bueno, claro, incluso hasta aprender a tocar algún instrumento. ¿Cuáles son las personas o por ejemplo las edades en las que se están recibiendo? Estamos hablando de adolescentes, ¿a partir de qué edad? ¿Hasta qué edad límite? Bueno, a partir de los 13 años en adelante y de ahí no hay límite, ahora sí que con que tengan las ganas de aprender, de querer disfrutar del arte y pues que este también nos nutra para hacer una retroalimentación con todas las personas que ahí convivimos y trabajamos. Me encanta, Tania, ¿a dónde podemos encontrar más información al respecto? Regálame por favor tus redes sociales. Claro que sí, con todo gusto, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Instituto Luis Berber AC. Sí, maravilloso, muchísimas gracias y bueno, pues ahí está, la invitación está abierta para el público en general, señor, señora bonita, nunca se quede con las ganas, estamos seguras que usted le puso pausa a sus sueños para poder dedicarse a ser mamá, a ser papá, a ser empleado, a trabajar, a echarle todas las ganas, pero es momento también de que se regale esto para usted, este tiempo para que usted aprenda algo totalmente diferente. Tania, muchísimas gracias y enhorabuena por todos los que colaboran contigo.